La Junta de Gobierno de este viernes 3 de junio han sido 10 los puntos a tratar y si nos abstraemos de los que vienen siendo los de rutina como aprobación de facturas y demás, los tres puntos más destacables o a resaltar es por una parte la aprobación del plan de seguridad y salud que como ya vengo explicando es el último requisito para empezar las obras propiamente dichas, en este caso de las obras de reforma del edificio de servicios sociales para el cual se solicitó una subvención y en breve comenzarán en un plazo de 15 días comenzarán ya las obras. Y luego los otros dos puntos también destacables y remarcables es por una parte se ha solicitado una nueva subvención para las obras que también esperemos que comiencen en breve de la ermita de San Felipe, como ya expliqué en una rueda de prensa anterior, ya solicitamos subvención a Consellería para estas obras y ahora con una nueva línea que ha sacado Diputación también vamos a solicitar de manera que como las dos son compatibles, por tanto a ver si conseguimos una buena cantidad subvencionable y nos pueden salir las obras prácticamente a coste cero como viene siendo norma habitual en este equipo de gobierno. Y la otra solicitud de inclusión, de subvención, es para otro de los proyectos que ya anunciamos y que desde este equipo de gobierno a lo largo de la legislatura se está haciendo especial hincapié como son las instalaciones deportivas. En concreto le hemos solicitado a la misma Consellería, pero en dos líneas distintas, a la Consellería de Sports. Por una parte subvención para la mejora de las pistas de atletismo, que es la parte que queda sobre todo del Polideportivo Municipal por modificar, también es una instalación muy demandada, además de muy usada por nuestros ciudadanos, por tanto vamos a cometer esa mejora y ahora hemos solicitado esa subvención. Y luego en otra línea distinta también otra de las instalaciones deportivas que también estaba o adolece de un mantenimiento correcto, como es el Fronton y el Rocodromo. Por tanto, continuamos avanzando en esa mejora global de todas las instalaciones deportivas y en concreto nos faltaban estas dos y lo hemos solicitado a la Consellería para, en caso de que sea positivo, acometer la reforma de esas instalaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!